¿Para enfrente? Es que se me ve aquí, eh. Ah, uff. A ver, se mira más. No, hazme, 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 hazme un plano así. Action. ¡Oye! Espera. ¡Esa, esa! Espérate. Espérate. Tenéis que andar igualado, sí, porque es que se mata mucho. Hola, buenas tardes. Dígame, dígame. Espérate, voy a ver. Porque un vampiro no tiene colmos. No, colmo. Oye, papá. ¿Por qué somos tan... Oye, papá, y un silencio. ¿Vale? Me he liado, eh. Ya aprenderás la vida dura. Oye, ¿usted no piensa ir a ver las odios de su suegra? Vaya escutinazo. Es que si estás aquí se te ve muy poco. Pon un poquito más para aquí. Lo he pensado, eh. Ah, pues sí, ¿no? Ahí, ahí. Vale. Espérate. Eh, Tito, Tito. Ah, que regozaba. Venga, otra vez. ¿El sol? ¿La luna? No. Tú, Tito, quieres el sol. Vale. Es que es que malo no, güey. Le he dado, le he dado. Vale, tío. Le he dado. Es que, porque tengo el chicle... Que sube menos como la cara, porque él viene de ahí y estamos a la misma altura. Claro. No. ¿Y sabéis por qué? No, es la luna. Ah, es la luna. Cortamos. No, no, la acera de enfrente está ahí. Ahí. Repetimos ese deslizador. ¿Y cuál de esos libros te gusta más? ¿Y cuál de esos libros te gusta más? ¿Y cuál de esos libros te gusta más? ¿Quién es el máscara? Cortamos y volvemos. Acción. Ven. No, no, que venga la niña. Ven. Sal, niña. Sal, niña. Sal, niña. Aquí tenemos a la securata del grupo por si se entromete a alguien. No. No. Y aquí estamos con los selfies.